muy buenos días bienvenidas y bienvenidos a let's bike la cadena es una parte vital de nuestra bicicleta se encarga de transmitir la potencia de nuestro pedaleo a la rueda trasera por lo que es muy importante cerciorarnos que se encuentra en buen estado y debemos reemplazarla cuando el momento se llegue de esta forma prolongamos la vida de nuestra transmisión en este vídeo conoceremos los componentes de una cadena luego hablaremos del desgaste y cómo medirlo y por último veremos cómo ajustar e instalar una cadena nueva una cadena de bicicleta se compone básicamente por placas interiores placas exteriores rodillos y pernos este es un eslabón la distancia entre dos pernos es de media pulgada y se le conoce como paso el ancho de una cadena es la medida entre placas internas y prácticamente hay de dos medidas un octavo de pulgada y 3 32 avos de pulgada existen de diversos materiales y colores para darle un toque personal a tu bicicleta el desgaste de una cadena se debe a múltiples factores siendo algunos de ellos las condiciones de uso de nuestra cadena su lubricación la forma en que hacemos los cambios o las tensiones innecesarias que en ocasiones provocamos en ella por lo que es muy importante medir su desgaste por lo menos una vez al mes o cada dos meses este método te dará una idea si tu cadena se está desgastando colócate en el piñón más pequeño y el plato más grande ahora intenta levantar tu cadena directamente del plato por el lado derecho si se levanta lo suficiente del plato como para ver del otro lado es un indicador del desgaste de tu cadena ya que una cadena en buen estado prácticamente no se levanta aunque no es un método muy certero te da una buena idea del desgaste de tu cadena sobre todo si tienes bastante tiempo de no cambiarla este método es más certero que el anterior aunque sigue siendo casero y solo requerimos una regla o flexómetro que cuente con pulgadas entonces colocamos el cero en el centro de un perno y la marca de las 12 pulgadas debe coincidir con el centro de otro perno si te das cuenta estamos tomando una longitud de dos eslabones los cuales son suficientes para notar un desgaste entonces si la marca de las 12 pulgadas no coincide con el centro de un perno por más de un dieciséisavo de pulgada es momento de considerar cambiar tu cadena ya que está aproximadamente a un 0.5 por ciento del desgaste es importante considerar que en ambos métodos existe el factor humano como margen de error y son solo para darnos una buena idea de lo que sucede con el desgaste de nuestra cadena la mejor forma de medir el desgaste de una cadena es utilizando una herramienta indicadora de desgaste de cadena las más precisas son digitales y algo costosas yo utilizo esta que cuenta con marcas de desgaste al 0.75 por ciento y al 1 por ciento la forma de utilizarla es sencilla ubicamos primero el porcentaje de desgaste a medir luego la parte que tiene ganchos la colocamos sobre uno de los rodillos por la parte interna de las placas internas y observamos cuánto del indicador entra por el otro extremo si entra por completo entonces tenemos ese desgaste como mínimo si entra una parte entonces nos estamos acercando a ese desgaste existen mecánicos que aconsejan cambiar tu cadena cada dos mil kilómetros sin embargo cada fabricante de cadena en sus manuales técnicos especifica los porcentajes de desgaste en los cuales es aconsejable hacer el reemplazo esto debido a la diversidad de materiales utilizados en su fabricación en resumen y de forma general son los siguientes toda cadena de una transmisión de 10 velocidades o menos se recomienda reemplazarla al llegar a un desgaste de por lo menos el 0.75 por ciento si la transmisión es de 11 velocidades o más se recomienda reemplazarla al llegar a un desgaste de por lo menos el 0.5 por ciento sólo para bicicletas de una sola velocidad se aconseja reemplazarla a un desgaste del 1 por ciento cualquier otra cadena que presente un desgaste del 1 por ciento no sólo se debe reemplazar la cadena sino además lo más seguro es que también se requiera reemplazo de casete y plato conociendo lo anterior regreso a mi cadena aplicando el método 1 veo que mi cadena se separa de forma considerable del plato por lo que ya es un indicador de desgaste ahora mido con un flexómetro las 12 pulgadas y me doy cuenta de que mi cadena pasa las 12 pulgadas con un 16 agosto esto me dice que por lo menos tiene un desgaste superior al 0.5 por ciento y con la herramienta confirmo que aún no llega al 0.75 por ciento de desgaste por lo tanto es momento de cambiar mi cadena si no quiero dañar mis piñones o plato la cadena que voy a instalar es una tram gx eagle con power lock en color negro de 126 pernos para 12 velocidades tiene una masa de 230 gramos a comparación de mi cadena anterior de 320 gramos además ya viene lubricada y sólo hace falta hacerle un corte a la longitud correcta si comparo mi cadena vieja con esta que está nueva podemos apreciar mejor el desgaste reemplazar tu cadena es relativamente sencillo solo hay que cortar la nueva a la longitud deseada aquí te muestro varias formas de obtener la longitud correcta de tu cadena primero deberás quitar la cadena vieja ya sea por medio del eslabón de liberación rápido utilizando unas pinzas como éstas o utilizando un troncha cadenas para quitar el perno utiliza tu cadena vieja para recortar tu cadena nueva a la medida correcta para ello en una superficie plana coloca ambas cadenas asegúrate de que las dos coinciden al inicio en una placa interior o exterior y haz coincidir cada uno de los pernos esto lo debes hacer porque la cadena vieja estará estirada por su uso y te dará la medida incorrecta si no lo haces y aquí debemos realizar nuestro corte si no cuentas con la cadena anterior o modificaste tu transmisión en sus piñones o platos entonces debes ajustar la longitud de tu cadena utilizando el piñón más grande y el plato mayor mueve tu desviador trasero al piñón más pequeño y tu desviador delantero al plato más grande iniciamos por colocar bien la cadena por el extremo de la placa exterior solo por el piñón más grande y plato mayor no olvides la mitad de la placa de liberación rápida si la tienes ahora estirando bien la cadena unimos ambas partes aproximadamente a una posición de las 5 horas en el plato y confirmamos que coincide una placa interior con la exterior si es así contamos dos pernos adicionales y es aquí en donde hacemos el corte si tienes el caso en que coinciden dos placas exteriores entonces recorre la cadena al siguiente perno y agrega dos pernos adicionales para hacer el corte si tu bicicleta es de doble suspensión primero debes eliminar todo el aire de tu shock trasero o desconectarlo y comprime la bicicleta sujetándola en su lugar antes de realizar el ajuste de la longitud de la cadena como lo mencionamos anteriormente la idea es obtener la mayor longitud posible solo si cuentas con un desviador trasero schwarm de 11 o 12 velocidades con monoplato y bicicleta rígida entonces debes contar cuatro pernos adicionales para hacer el corte y no solo dos ahora que conocemos la longitud que debe tener nuestra cadena utilizamos un troncha cadenas para hacer el corte para bicicletas con transmisiones de una velocidad o un desviador campagnolo la longitud de la cadena se determina de una forma distinta y lamentablemente no sé cómo hacer antes de colocar la cadena limpia muy bien tu transmisión aquí te dejo un vídeo en donde te muestro cómo hacerlo revisa la cadena por si tiene un lado o sentido en particular de colocarse asegura que tu desviador trasero esté en el piñón más pequeño y si cuentas con multiplato que estés en el plato más grande alimenta primero la cadena por el desviador teniendo cuidado de meterla por dentro de la jaula luego por el piñón más pequeño y después por el plato mayor por último une ambos extremos en la parte inferior con el perno correspondiente o conecta utilizando la placa de liberación rápida siempre respetando la dirección de giro que ésta indica y listo ya tienes tu cadena nueva no olvides revisar que haga los cambios correctamente y haz los ajustes necesarios si lo requiere aquí te dejo un vídeo de cómo ajustar tu desviador en caso de requerirlo sé que este fue un vídeo algo largo sin embargo considero que es información que todo ciclista nuevo debe conocer acerca de su cadena recuerda que un vídeo en youtube nunca reemplazará a un mecánico profesional y si vas a seguir lo que yo te muestro es bajo tu propio riesgo si te gustó este vídeo regálame like compártelo si consideras que puede ser de utilidad para alguien suscríbete para más contenido con gracias por acompañarme en esta rodada por lo que es muy importante o con un desviador capa 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 no lo camping no camp